Learning to Vespa Learning to Vespa fue el nombre del evento en el que un grupo selecto de universitarios tuvieron su primera experiencia con una motocicleta y que mejor que haya sido con una Vespa. El evento fue en las instalaciones de JCN, ubicada en Paseo Cayalá, en donde más de 40 estudiantes universitarios conocieron la historia de la emblemática marca italiana, además de ser instruidos con consejos y técnicas de manejo. Luego se dirigieron al parqueo de Dinamia, en donde tuvieron una experiencia Vespa al conducir las motocicletas. Para muchos fue su primera vez por lo que necesitaron apoyo, pero gracias a la seguridad y estabilidad de estas motos, tuvieron un momento agradable de manejo. 3, 2, 1 Buenos días, pasión por las motos, aquí nos encontramos en Paseo Cayalá, en la agencia de JCN, representante de Vespa, Aprilia, Motobutsi y Piaggio. El día de hoy celebramos una actividad en la cual invitamos a un grupo bastante selecto de universitarios, de diferentes universitarios para que aprendieran a montar Vespa. La actividad se llamó Learn to Vespa. Tuvimos una charla sobre la marca, sobre la historia, una charla sobre técnicas de manejo, al igual de seguridad. Esa charla la hicimos en nuestra agencia, después nos trasladamos a Dinamia, donde los propietarios de Dinamia muy amablemente nos reservaron todo el parqueo y el grupo de alrededor de 40 universitarios probaron nuestras motos. Tuvimos ahí un poquito de nervios, un poquito de adrenalina y poco a poco fueron agarrando confianza hasta que se la gozaron en nuestras Vespas, en nuestras Aprilias. Y terminamos esa actividad y ahora estamos de regreso. Muchas gracias por estar acá y hasta la próxima. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo. Yo tuve la oportunidad de participar en este evento de Vespa. La verdad que yo nunca había probado montarme ni siquiera una moto. Fue una bonita oportunidad, la pasamos bien, nos juntamos aquí desde la mañana. Fuimos a dar un par de vueltas con las motos. Muy bonita la oportunidad y espero que puedan aprovechar a probarlas algún día. Hola, soy Isabela Castillo. Hoy nos reunimos en Cayalá, en Vespa, para probar manejar las motos. Mi favorita fue la Vespa Clásica, es una celeste. Nos reunimos en el parqueo de Dinamia con cinco motos diferentes a que todas las podamos manejar. La mía, como les dije, la favorita fue la Vespa Clásica. Es muy fácil de manejar, no es nada difícil y se las recomiendo. La mía, como les digo, la vía y como los dientes es un entretenimiento y se las recomiendo. Si estás listo cuando ya no es nada difícil. Y si estás listo, no necesitas, no necesitas, no necesitas por aquí. Y si estás listo, no necesitas por aquí. Y si te estás listo, no necesitas por aquí. Y ahora me imagino que la venga, voy a tener un tronco de todos los dos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.